Bienvenidos a Economía. Más de 4.250.000 turistas se movilizaron el pasado fin de semana largo por Argentina. Esto equivale a un 55% más que en 2019, antes de la pandemia. El turismo nacional se reactiva así en este país que tanto ha sufrido el impacto del coronavirus, sobre todo en el sector turismo. Pilia de Pecuen, a unos 600 kilómetros al suroeste de Buenos Aires, vuelve a ser un imán turístico. Convertido en un pueblo fantasma tras una inundación ocurrida en 1985, las ruinas de la ciudad son símbolo de la resiliencia de la población frente a la COVID-19. Nos afectó muchísimo a los comercios, al turismo en general, a la población, pero fundamentalmente a eso. Pero fuimos buscándole la vuelta. Fuimos rearmándonos. Otra vez volvimos a ser resilientes. El matadero de Pecuen, de estilo Art Deco, con una torre expresionista, es vestigio del antaño esplendor. Vuelve a ser visitado gracias al avance de la vacunación. De la vuelta un poco a la normalidad. Dejar todo un poco atrás. Fíjate, no tenemos los barbijos encima. Es empezar a conectar con lo que hacíamos antes, después de un año y medio. Está bueno de a poco empezar a disfrutar de nuevo el aire libre. La laguna de Pecuen, que inundó el pueblo en 1985, siempre ha sido un atractivo por sus aguas curativas. Su concentración de minerales la hacen comparable con el mar muerto de Israel. Ahora los argentinos vuelven. También los hoteles que ofrecen tratamientos con sus aguas térmicas se benefician de la vigorosa reactivación del sector. El turismo post pandemia, la verdad que nos ha sorprendido para bien. La vida de lo que yo llevo casi 40 años en el rubro y nunca trabajamos tanto como ahora. Después de casi dos años de encierro y gracias a una reducción de infecciones por el avance de la vacunación, los argentinos vuelven a viajar por su país. Nos vamos a Buenos Aires con nuestro compañero Alejandro Rebocio. Saludos. Alejandro, ¿a qué se beben estos datos tan extraordinarios del turismo nacional? Por un lado está el hecho de que la reapertura de casi todas las actividades después de la segunda ola del coronavirus. Ahora el 54% de la población argentina ya tiene las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus y entonces hay un salir a la calle y también salir a viajar. Por otro lado, en los últimos meses empezó a recuperarse por fin un poco el poder de compra de los salarios que venían de tres años y medio de constante caída. Y además hay un plan que se llama Previaje que lanzó el gobierno y que empieza en noviembre que consiste en lo siguiente. Por cada peso que gaste el turista argentino en su país, el Estado le va a devolver el 50% para que gaste también en lo que son distintos gastos de viajes. ¿Y qué pasa con el turismo internacional? ¿Se está recuperando también? El primero de octubre se abrieron dos fronteras para el turismo internacional. La frontera de las cataratas del Iguazú con Brasil y la frontera de la provincia de Mendoza con Chile. Sin embargo, ni Brasil ni Chile todavía han abierto sus fronteras, por lo tanto, todavía no están llegando turistas. Pero el primero de noviembre se abrirán todas las fronteras para los turistas de todos los países del mundo. Y ahí sí, el sector de turismo que recibe a extranjeros espera empezar a recuperarse después de casi un año y medio sin recibir las divisas que le proveen esos turistas por años. Recordamos que el año pasado, en noviembre, hubo un intento, en diciembre, un intento de apertura al turismo extranjero de países limítrofes, pero al poco tiempo, por el coronavirus, debió cerrarse. Gracias, Alejandro Rebosio, desde Buenos Aires. Gracias a ustedes. El puerto de Los Ángeles, la mayor terminal de contenedores de Norteamérica, comenzó a trabajar las 24 horas del día. Los cuellos de botella hacen que los productos internacionales no lleguen a su destino y los aumentos en las tarifas del transporte marítimo desesperan a las empresas. Ante esta perspectiva, los proveedores empiezan a buscar alternativas por vía aérea, pero tampoco es fácil. La demanda ya supera la oferta. Regreso a tierra tras un largo vuelo. El aeropuerto internacional Rickenbacker en Ohio no deja de recibir cargamentos. Desde el inicio de la pandemia, el personal nunca ha estado tan ocupado. Ahora mismo operamos entre 35 y 40 vuelos a la semana. Hacíamos hasta 54 vuelos semanales para transportar equipos de protección personal cuando la COVID empezó a golpear. Eso hay que compararlo con los 20 vuelos semanales anteriores a la pandemia. Los envíos aéreos no muestran signos de desaceleración. Los retrasos siguen provocando la acumulación de contenedores en los puertos estadounidenses, por lo que cada vez más proveedores optan por enviar vía aérea sus productos a Estados Unidos. La pandemia ha evidenciado la vulnerabilidad de la cadena mundial de distribución y la importancia del transporte aéreo, lo que resulta positivo para Rickenbacker. Pero sus terminales de carga no son inmunes a las presiones del sector. Muchos aeropuertos llevan semanas de retraso en la tramitación de las entregas. Para evitarlo, Rickenbacker ha dejado de aceptar nuevos pedidos. Toda la cadena de suministro está funcionando al máximo de su capacidad y no creemos que cambie hasta finales de año. De modo que en este invierno habrá aquí mucho trabajo. Apuntan esta fecha, lunes 8 de noviembre. Esta es la fecha que acaba de marcar Estados Unidos en el calendario para reabrir sus fronteras a más de 30 países, incluidos todos los de la Unión Europea, Reino Unido, China, India y Brasil. Sara Yáñez, era una de las noticias más esperadas. ¿Cómo ha sido el camino a la llegada a esta medida y cuál es la nueva normativa? Efectivamente, Paco, 8 de noviembre. Al fin, fecha después de largas discusiones entre Washington, Bruselas y Londres. También se ha de destacar el papel que han tenido las compañías aéreas y las agencias de viaje al intentar presionar a la administración Biden para que reabiese las fronteras. Y es que se esperaba que esta fecha fuese mucho antes, fuese alrededor de verano y no en otoño. Pero la variante Delta hizo que la Casa Blanca fuese con pies de plomo y decidiera no reabrir las fronteras. A partir de ahora, los no vacunados no podrán venir a Estados Unidos, menos los niños, que ahí sí que se hace la excepción. Con respecto a los estadounidenses que decidan salir del país para volver a entrar, tendrán que tener una prueba negativa de COVID. Con respecto a esta noticia, da muchísima ventaja al sector de turismo, que la estaba esperando muchísimo. Pero también a otras empresas, aquellas empresas que trabajan en Estados Unidos junto a otros países, ya que ahora su personal podrá viajar de un país a otro sin tantas ramas burocráticas. ¿Y cómo va el proceso de vacunación? Ahí en Estados Unidos aún no se ha conseguido la inmunidad de rebaño en el país. ¿Qué aceptación está teniendo el plan del mandato de vacunas de la administración Biden para las empresas privadas? ¿Y se han aprobado ya las vacunas de refuerzo? Pues sí. La petición de Biden de que se vacunen, de que las empresas pidieran a sus empleados de que se vacunen, está teniendo bastante aceptación entre las empresas. Ahora mismo está escribiendo la normativa el Departamento de Trabajo y se espera que una vez que esté escrita y que sea mandatoria, afecte a más de 130.000 empresas. No obstante, los estados republicanos liderados por Texas se espera que vayan a poner trabas judiciales para que no salga adelante. Y una de las críticas que tienen es que estas podrían producir despidos en unas fechas claves como son las navidades y entonces hacer que esos cuellos de botellas que están afectando tanto a las producciones sean aún mayores. Con respecto a las dosis de refuerzo, este viernes un grupo de expertos de la FDA dio la luz verde para que se haga la segunda vacuna de Johnson & Johnson, que recordamos que ahora era solo de una sola dosis, ahora a dos dosis para los mayores de 18 años, dos meses después de haber recibido la primera. Recordemos que este jueves este mismo panel de expertos de la FDA dio, dijo que también se podría poner la tercera vacuna, los mayores y las personas que estén en situación de riesgo, la tercera vacuna de Moderna, al igual que pasa ya con la de Pfizer, que esa medida fue aprobada ya en septiembre. Gracias, Sara, desde Nueva York. Desde este viernes el pasaporte COVID es obligatorio para todos los trabajadores en Italia, una medida que ha enfadado a muchos provocando paros y protestas en el sector transporte a lo largo y ancho del país. Aunque lo cierto es que cuenta con un amplio apoyo, la sociedad, de uno de los países más castigados por el virus en Europa. En Italia algunos empleadores decidieron adelantarse al programa gubernamental. La fábrica de refrigeradores ISA en la región italiana de Umbria emplea a 800 trabajadores. Un día antes de la entrada, en vigor de la ley, cada operario tuvo que mostrar el llamado pasaporte verde al inicio de su turno. El hecho de que el personal de seguridad se encargue de los controles es funcional y da un toque humano a la gestión. Es un asunto delicado. Tenemos que ir acostumbrándonos al Green Pass. Y los empleados parecen estar ampliamente a favor de la medida. Es algo bueno, al menos eso parece, por lo que dicen en la televisión. No soy médico, pero creo que esto es lo correcto. En una empresa tan grande, es una de las pocas cosas que nos mantiene seguros. Estoy totalmente a favor. El Green Pass en el trabajo es una medida concreta y eficiente para combatir la pandemia, por la seguridad de nuestros compañeros y de los empleados de la compañía. Es una buena idea que hay que impulsar. Nos permitirá ver la luz al final del túnel. Los sondeos revelan que la mayoría de los italianos apoyan la medida. Sin embargo, algunos políticos, sindicatos y empresas temen que cause escasez y perturbaciones en lugar de fomentar la vacunación, como espera el gobierno. Y los trabajadores no inmunizados amenazan con bloquear el puerto de Trieste, si no se revoca la medida. Hasta aquí la economía. Pueden seguir informados a toda la actualidad económica en nuestra página web y redes sociales. Gracias y hasta luego.